una persona preguntando qué significa esto y creo que probablemente viene de un comercial comercial seguro la aseguranza o de banco probablemente para literalmente la traducción literal es esto entonces tok tok hake, inteligentemente, uya, uya es un verbo interesante y es muya se refiere al hecho de que haya... hay varias cosas puede ser cualquier cosa y esas cosas están así dispersas y muya dice vamos a juntarlo a poner todo junto aquí en un lugar entonces ese es el sentido físico de este verbo después también está el sentido de qué por ejemplo si me gano dinero o no me hunda o puede ser otra cosa o si colecciono se usa menos para coleccionar cosas entonces si tengo algo que se yo auto digamos qué soy un coleccionista de autos compré un auto y mi objetivo es no sé coleccionar todos los autos de la marca de toyota no sé entonces qué sé yo digamos que hay como 20 modelos entonces en el 2020 compramos la el modelo 1 el siguiente año todo marero y compramos otro después pickup truck después no sé un minivan etcétera entonces así estoy coleccionando y juntando todos estos estos autos y esta acción se le diría en el Entonces, creo que esta línea es una línea muy típica que se usa en las seguranzas, especialmente relacionada con la felicidad y todo eso. Entonces, esto es muy, muy obviamente. Ah, la segunda versión. La segunda versión es mail, mail, típicamente. O sea, en general es, hay que separarlo, pero para que haya un efecto de, ¿cómo diríamos? Visual. Y aquí hay cuatro sílabas, aquí hay cuatro sílabas, y aquí hay cinco, pero está bien. Entonces, es un poco más balanceado, que hayan cuatro sílabas acá y cuatro sílabas acá. Y separarlo. Y ahí se quiebra, se quiebra ese balance. Entonces, cada día, día a día, Sayogannan. Sayogannan es, es, viene del Saida, Hanta. Saida es acumular. Y se refiere tanto al sentido abstracto de acumular, de que, no, porque estoy pensando que esto es una comercial de banco de aseguranza, siempre pienso dinero, comenzando el dinero. Pero, acumular el dinero. O, también se puede referir al, a un, a una acción física. La acción física del Saida es, es que, mmm, ¿Dónde puede ser? ¿Qué puede ser? Ah, digamos que hay un desagüe, hay un edificio, hay un río. Cuéntenos. Y aquí, hay un desagüe. Y el, el agua usada, de toda la gente que vive en el edificio, digamos que se, se viene para acá, y se deposita aquí abajo. Entonces, digamos que hay depósitos sólidos. Onda, sería caca, no sé. Ah, qué puede ser. Digamos que es tierra. Digamos que es tierra. No sé por qué habría depósito de tierra, saliendo donde es agua, pero, digamos que sale el agua. El agua. Por acá. Pero también, sale tierra. Aquí, está acumulando tierra, y cae más tierra de poquito. Y después de mucho, mucho tiempo, se, tendríamos como un, eh, eh, como un bulto de, de tierra aquí. Ese depósito. Ah, el hecho de que este depósito sólido, se ha estado acumulando en el mismo lugar, porque siempre sigue cayendo en el mismo lugar, es, ahí se puede usar el verbo saida. Ah, también, ah, bueno, saida es pasivo. No es un verbo, no es, la forma activa de saida es sata. No, nadie lo usa de forma definitiva. Sería como, saananda. La persona, lo, lo pone encima del otro, y se puede usar, para describir, como una persona, construye una pared, con ladrillos. Entonces, pone los ladrillos, pone los ladrillos, uno encima del otro. Esta acción, de poner, uno de los ladrillos, uno encima del otro, eh, se le, se le diría, teocturul saananda. Poner, los ladrillos, eh, poner los ladrillos. Entonces, venimos a lo de, recién. Eh, o sea, aquí la idea es que, la felicidad, la felicidad, se está acumulando. La idea visual, o la, la, la imagen visual de esta expresión sería, que cada día, hay un desagüe. Hay un desagüe. Y cada día, cae felicidad. Y se acumula aquí abajo. Y tenemos un montón de felicidad aquí acumulado. Ah, sí. Entonces, esa es la imagen visual de, que una felicidad está acumulándose. Y aquí, lo que está acumulándose es un futuro feliz. Es un concepto más, más, más abstracto, ¿no? Pero es algo parecido. Entonces, eh, esto es lo que típicamente, eh, el, el comercial típico sería un hombre, un mujer, siéndose muy feliz. Y, no sé, qué sé yo, mira la ventana y eso indica el futuro, la esperanza del futuro. Y, ah, y aquí tendríamos algo que representa ese producto financiero. El banco, la seguranza, podría ser. No sé, su smartphone. Demuestra el dinero. Eh, ese era el tipo comercial y aquí escribiría en eso. Ah, entonces, le está diciendo, el comercial le está diciendo al, al televidente, no malgastemos el dinero, eh, invierte o ahorra. Pero probablemente no hay, la gente no hace comercial, se lo va a ahorrar, así que probablemente es inversión. Así que dice, invierte tu dinero, eh, no con otros productos que son no tan, no tan inteligentes como nuestro producto. Están diciendo, invierte tu dinero con nuestro producto y eso va a acumular tu, tu dinero. Para que en el futuro, cuando necesites ese dinero, eh, puedas ser feliz y estás acumulando ese dinero. Ese es la, el mensaje que está dando este comercial. Bueno, eso es todo.